Ya estoy cansado. El otro día estaba pensando en cómo los trabajos de hoy nos explotan a tal grado que nuestra rutina se ha transformado en trabajar para pagar un lugar donde dormir y descansar para poder ir de nuevo al trabajo. Y que todavía salga un pelelea de sí a internet que tu trabajo te tiene que hacer feliz, si no, déjalo. Como si la mayoría de las personas trabajáramos por gusto y no por necesidad, solo para hacerte sentir todavía peor con tu existencia por no poder tener los recursos para poder abandonar sin más ni más tu empleo. Perdón, lo tenía atorado. En fin, me topé con una publicación en Facebook bastante interesante que de cierta manera abordaba este tema. ¿Por qué los hombres jóvenes se están haciendo conservadores? Un tema que como psicólogo social tenía que abordar sí o sí. Hola, para quien no me conoce, yo soy el profe Talmantes y para quien ya lo haga, hola de nuevo. Yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. Es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. Y el día de hoy vamos a hacer una reacción, pero no a un video, sino a un post de Facebook que me encontré que pertenece a Karen Diané Padilla. Muchas gracias porque pues me hiciste tener contenido para mi canal y que está muy relacionado con psicología social. Ya saben que si les interesan estos temas, suscríbanse aquí abajo, activen la campanita. Oigan, un like, un comentario, por favor, ya están aquí, que no les cuesta nada. Hagan el paro. En este post hace una crítica muy severa hacia este pensamiento conservador. Y ya tenía tiempo queriendo hacer algo así, de hecho estaba leyendo unos papers que hablan acerca de rigidez cognitiva y cómo se relaciona un pensamiento conservador a personas que tienden a ser muy prejuiciosas. Entonces dije, oye, ¿por qué no hablar de estos dos temas aprovechando este post? Así que, antes que nada, esto no va dirigido a una persona en específico. Esto no es un tema personal que yo le esté tirando a alguien. Si les queda el saco, pues bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Cambien sus formas de ser, de actuar. Dejen de estar en esa era donde creen que la gente que critica y que cuestiona es mala y es de cristal. Y sobre todo, dejen de creer que la palabra progre es una ofensa. Bueno, la imagen o este meme, no sé cómo llamarlo, parte desde una conversación que se tuvo en Facebook. Es como un meta Facebook porque estamos haciendo el análisis de un análisis de una conversación en Facebook donde dice, señora, busque un trabajo que aporte a la sociedad en lugar de exponerse por unas monedas. Tal parece que una chica subió una imagen en donde, bueno, aquí nada más se le alcanza van a ver las piernas, pero quiero pensar que a lo mejor está en ropa interior o es de estas chicas que tienen OF, MyPrip o qué sé yo y que venden contenido más 18. A lo que Karen Dianepadilla, ay mira es la misma, me acabo de descubrir, dice, monedas, lo estoy haciendo de a gratis. Bueno, lo estoy haciendo gratis. Entonces, a partir de eso, hace un análisis o hace una crítica, no una análisis, hace una crítica hacia esto diciendo, por supuesto, más hombres jóvenes se están volviendo conservadores. La mayoría de ellos están arruinados económicamente por la falta de oportunidades. La mayoría no cumple con los estándares de belleza masculinos y tampoco tienen habilidades sociales o humanas. Apoyan las ideas conservadoras porque perciben en ellas una forma de defender sus privilegios masculinos, una forma de eliminar el derecho de las niñas y las mujeres a decirles no. Por supuesto que les conviene creer en esa ideología. El conservadurismo es la mejor forma para el hombre maleducado, sin personalidad, machista y sin recursos económicos de fingir que es deseable y necesario. Y en este canal ya hemos hablado de este punto, justamente de que hoy en día las mujeres ya trabajen, ya consiguen su dinero y se desprenden de la idea de que necesitan a un hombre para subsistir como era hace 50, 60, 70 años. Que hoy caigo en cuenta que cuando digo hace 30 años no estoy hablando de la década de los 70, sino que ya estoy hablando de los 90. Y me tengo que casar para que me puedan mantener porque la cultura llevaba a que tú no puedes trabajar y tu rol solamente es dedicarte al hogar. No puedes aspirar a algo más. Inclusive conforme se fue avanzando y se dio esta apertura que las mujeres entraran a trabajar, pues también eran trabajos que eran pues muy enfocados a estos roles que tenían que ver. Si nos vamos a las universidades, incluso cuando ya se permite esta parte de que las mujeres estudien, la mayoría de las carreras que tienen estos tintes asistenciales están lleno de mujeres y es una mínima cantidad de varones. Por ejemplo, carreras como psicología o carreras como enfermería que están para el cuidado de otros. En cambio, otras que están más enfocadas o más dirigidas, no dirigidas, sino que se tiene la creencia que son masculinas como ingenierías, porque tienen que ver con pensamiento crítico, duro, rígido, pues hay una gran mayoría de varones y las mujeres que llegan a entrar suelen ser muy criticadas, al igual que los varones en las otras carreras. Entonces hay esta disparidad de que a pesar de que tenemos los mismos derechos y oportunidades, pues en la práctica nunca se llevan a cabo. Y esto es algo para poder entenderlo, porque luego vienen con ese argumento bien absurdo de dime en la constitución qué derecho tenemos nosotros que no tengan ellas. Es más, ahí dice que tenemos igualdad de oportunidades, igualdad ante todo, ¿no? Sí, mamón, pero pues no se lleva a cabo, ¿vale? Hay muchas diferencias claras de cómo se comporta la realidad tal cual. Aunque tengas ese pensamiento de que las instituciones benefician en su mayoría a las mujeres y que les creen en todo a las mujeres, pues hay que entender que también lo que tú te estás basando son en los casos que se viralizan. Sin embargo, hay muchas mujeres que denuncian y que nunca les hacen caso, ¿vale? Que dan carpetazo, que hay conflicto de intereses y que por ende, pues sus casos nunca llegan a la luz. Y de esos no se toman en cuenta, porque nos concentramos en los que vimos en TikTok de que ven, es que a esa mujer sí le hicieron caso y metieron a un vato a la cárcel y era inocente. Y también si nos ponemos a analizar eso, pues la cantidad de hombres que han sido acusados falsamente, pues son muy distintos o son menores a la cantidad de varones que realmente están ejerciendo violencia en ese sentido. Y esto no quiere decir que está bien y que hay que justificar que ellas estén acusando falsamente. No, también es un problema, pero que no tiene que ver con las directrices o con lo que tú crees que tiene que ver. Que es esta perspectiva misógina y machista de que las mujeres son malas y que el feminismo vino a perjudicar al mundo. Un punto que me gusta de cómo lo aborda justamente es esta cuestión de señalar que muchos varones están arruinados económicamente. Esta idea que les decía de que, pues bueno, él me va a mantener, pues no habría que ser millonario, sino que esta idea del amor religioso, de este, hasta que la muerte nos separe y esas cosas, pero tú tenías que ver cómo le hacías aunque comieran frijolitos y tenía que soportar esta mujer, pues maltratos o agresiones o infidelidades, porque pues no se tenían estas herramientas para poder salir de ese aspecto. Entonces, ahora se les quita esa parte, se les quita esa cuestión de poder proveer, aunque sea con lo mínimo, pues entonces ya no son atractivos para un gran número de personas, porque eso era lo que se tenía antes, ¿no? El hecho de que yo esté feo o sea culero o lo que quieras, pero como puedo tener la capacidad de proveer, porque el sistema está construido para darme esa facilidad de yo poder adentrarme sin tanto problema como lo puede hacer una mujer, pues entonces las mujeres tenían que aguantarse a esa situación. Y ahora, en un momento de nuestra existencia, al menos aquí en México, en donde la pobreza está desmedida, por ejemplo, aquí tengo datos de la Coneval que nos dice que al 2022 el 36.3% estaba en pobreza moderada, el 7.1% estaba en pobreza extrema. Es decir, alrededor del 2022 la gente en total en México era de 46.8 millones de personas que no podían cubrir sus necesidades sociales o sus necesidades básicas, como comer o tener un techo. Un techo digno, porque a lo mejor sí pueden tener estos de cartón y todo, pero pues eso no va a poder ayudarlos a que tengan una mejor calidad de vida. Aunque me vengan con la idea romántica de que no, que con la familia, que el amor, que no, hay que separar las cosas, ¿sale? Porque no está chido que vivan en esas condiciones. Y no es porque quieran ser pobres o porque no se quieran superar, sino que hay que entender esto de que la estructura social no está permitiendo porque hay malos sueldos, hay mucha explotación laboral, hay crisis económicas, ¿vale? Las cosas cada vez están más caras debido a la inflación y los sueldos se siguen manteniendo o están pésimos. Hay tricuiñuelas que hacen las empresas para todavía pagarte menos o no pagarte. Entonces, hay un problema enorme en donde no solamente es, pues soy pobre porque quiero, sino porque no hay las oportunidades de crecimiento y quien tiene las oportunidades o quienes acaparan estas oportunidades son los que tienen más recursos. Hay casos de éxito que tienen que ver con un factor de suerte que estuvieron en el momento indicado, que conocieron a la persona indicada y que lograron salir a lo mejor de la parte de la pobreza para estar en la menos pobreza. De igual forma, esto de la belleza masculina o de los estándares de belleza, pues son regidos muchas veces por los medios de comunicación que nos van diciendo qué es lo que se considera bello y qué es lo que no se considera bello, ¿no? Y esto va cambiando con el pasar del tiempo. Una vez más, antes era la idea de debías de ser fuerte, feo y formal, me parece que eran las tres Fs, y con la idea de que con que tú puedas trabajar y puedas mantener una familia, con eso bastaba. Ahora ya no es suficiente porque realmente las mujeres ya no necesitan que las mantengas, no en su mayoría. Hay muchas mujeres que todavía tienen arraigado este pensamiento tradicional de que deben de ser mantenidas o que el varón es quien debe de pagar y proveer por todo y mientras estén los acuerdos, como siempre les he dicho, de la pareja está bien. Lo malo es, o lo negativo, lo que no debería ser es justamente que impongamos que porque tú naciste con vagina o tú naciste con pene, tendrías que actuar de determinada forma. Pero bueno, este pensamiento conservador, que como les decía hace un momento, hay estudios que han demostrado que existe una correlación entre la rigidez cognitiva y las creencias conservadoras. Las personas que son intolerantes a la ambigüedad tienden a adherirse a ideologías que ofrecen estructura y certeza. Esos estudios son de Hudson y Buseri en el 2012 y de Rottenbacker en 2012 también. ¿Qué quiere decir? Que como esto ya está bien estructurado y te dice esto es lo que debería hacer y esto es lo que debería pasar, pues entonces le da más sensación de control a las personas y prefieren adherirse a esas ideas que les facilitan de cierta manera cierta existencia. De cierta manera yo sé porque hay más trabajos de riesgos en donde entran los varones por este pensamiento conservador que realmente yo no entiendo por qué quieren aferrarse a esas ideas cuando hay mayor número de sidios, hay mayores accidentes, hay conductas de riesgo que están asociadas a los varones. Entonces, ¿qué tiene que ver con ese pensamiento machista de los hombres? No deberíamos de pedir ayuda a los hombres, deberíamos de ser de tal o cual manera, pero queremos aferrarnos a eso, ¿no? Entonces, no es que las personas conservadoras sean más tontas, sino que sí hay evidencia de que las personas conservadoras tienen más prejuicios y recordemos que los prejuicios son juicios negativos que se hacen de una persona o de un grupo de personas sin tener una interacción directa con ellas. Entonces, sí parten desde la ignorancia, no desde el término peyorativo, sino que ignoran cómo es realmente esa persona y se basan en lo que creen que es, generalmente para atacarlo. Entonces, el conservadurismo se busca o se ve como un refugio porque es una respuesta defensiva a este miedo y ansiedad generadas por el cambio social y ofrecen una sensación de orden y estabilidad ante un mundo cambiante. Y esto no es nuevo, esto le ha pasado a tus abuelos, esto le pasó a tus papás, esto te va a estar pasando a ti y esto le va a pasar a los hijos si decides tener hijos. No es algo que, ay, esta generación viene toda locada porque muy probablemente tu papá dijo lo mismo contigo o tu abuelo dijo cosas de tu papá que en su momento eran transgresores, que eran turbo increíbles de que pasaran y que ahora a lo mejor están pasando ciertas cosas que en un futuro se van a ver de una manera de, ay, es que antes las cosas eran mejor porque no eran tan directas o no eran tan transgresores o no eran tan agresivos, ¿no? Lo mismo le pasó a lo mejor con el reggaetón. El reggaetón en 2010 o en la primera década de los 2000 yo me acuerdo que la gente era de que no, que el reggaetón está horrible y que porque lo escuchan y denigran a la mujer y hoy en día ese mismo reggaetón que esa gente criticaba ahora es como que no, el reggaetón de antes sí era chido porque sí te ponía a bailar, ahora son puras pecadas, este, ahora nada más se salen y están moviendo las algas y esas cosas y es como son los cambios que antes se han percibido y mucho antes de eso yo recuerdo que había este mito de que la lambada, la samba, no recuerdo cuál es el nombre, de un baile, de una canción brasileña era como que un baile prohibido y que no deberías ni bailarlo porque te ibas a ir al infierno y solo porque en el video pues salían unas muchachas en bikini. Entonces estos cambios se dan, ¿vale? Y esto hablando desde la música, ¿no? En la cuestión de la sociedad podemos ver miles de cambios. Pero bueno, ya en términos claros el conservadurismo puede tener consecuencias perjudiciales para la convivencia social porque promueve la exclusión y el prejuicio hacia grupos diversos, lo que genera una división en lugar de cohesión. En este sentido, si nosotros queremos tener mayor desarrollo social, pues sí tendremos que incluir esta parte de la inclusión dentro de nuestra convivencia social porque va a ayudar a la cohesión. No es solamente un capricho de, ay, quieren visibilizarse y quieren llamar la atención. No, 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 hay que dejarnos de esas cosas. Ya estamos grandes, ya, ya, ya. Mauricio, tienes 40, por favor, ya, ya, ya madura. No te quieren cambiar a ti, no te quieren seducir a ti, solamente quieren ser libres. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este tema? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios, ya saben que me encantaría leerlos, me encanta saber qué opinan y debatamos sobre esto. Suscríbanse a este canal activando la campanita de notificaciones y nada, yo les mando un beso y un abrazo de manera consensuada y los dejo continuar con su existencia. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.